¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están mis amigos? Una vez más al canal de Rulumena. El día de hoy vamos a estar visitando una montaña en el norte de Vancouver. Vancouver se llama Gross Mountain. Es una montaña bastante alta que en la cima tiene como un resort, un parque de diversiones como para actividades de montaña. Algo muy turístico, pero lo que me importa a mí es el hiking. Dicen que el hiking está súper pesado, que son un buen de escaleras. Vamos a ver si no muero en el intento, vamos a ver si puedo lograrlo. Yo creo que sí. Eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Espero les guste mucho el video. ¿Y saben qué? Ya yo mejor me callo. ¿Y por qué no? Empezamos con el video. ¡Gracias! 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 Y ya tuvimos que tomar el ferry para llegar aquí. Esto es North Vancouver. Es el lado norte. Tienes que cruzar como el océano mar para llegar a este lado de Vancouver. Y chequense si está súper nice. O sea, puedes traer tu comida de los restaurantes. Hay música en vivo. Están aquí como que tomando el sol, viendo la vista. Está súper cool. Tuvamos el ferry. Del ferry del lado de downtown de Vancouver, aquí en North Vancouver. Estás aproximadamente unos 15 minutos en el ferry. Entonces este es como un barco que está lleno de gente. Que es una capacidad puta. Yo creo que unas 500 gente. Y pues todos los transporta del lado de downtown hacia el lado de North Vancouver. Está súper cool porque puedes ocupar el ferry con tu simple tarjeta de transporte eventual. Entonces está súper súper fácil. Súper accesible. Ahora de aquí de North Vancouver tenemos que todavía tomar otro autobús. Para subir a la montaña o llegar como a la reserva. Y de ahí es donde empieza como el hiking. Para subir hasta arriba. Me dijeron que era un hiking como de unas 3 horas. Yo pues la verdad tengo como súper cómodo. Solo traigo como cámaras, agua, barritas, etc. Como por si me da hambre. Y pues ya. De hecho estamos aquí. Solo esperando el bus. Pero vean que divinista. ¡Suscríbete al canal! Y aquí empieza el hiking. Ya cuando subimos por el autobús y fue una hora un viaje de una hora. Estuvo bastante tranquilo. y ya que llegamos, llegamos a esta parte como en donde venden los tickets, porque esta montaña, Gross Mountain, es una montaña muy turística, entonces como que pues todo el complex está adecuado como para los turistas, hay un Starbucks, etc, está muy bonito y después de eso hay unos que deciden no hacer el hiking y prefieren tomar como que la góndola de subida, entonces se cobran pero 20 dólares para subir, pero como nosotros somos mexicanos, somos morenos, nos vamos a aventar el hiking es de una hora y media a dos horas, no suena tan mal, pero no llevo dos minutos y ya estoy cansado, la cosa es que hora y media no es mucho, pero vas de subida y son escaleras, ya me habían mencionado esto, hice caso omiso y dije me lo viento, he recogido distancias más largas, entonces siento que lo podremos lograr bastante fáciles, pero yo el único problema que tengo es que siento que me faltó como que desayunar más, pero ya traigo como que mi botella de agua, tengo barritas, tengo yogurts, por si me da hambre y aparte pues todo el equipo de cámara, dron, etc, entonces pues si vengo con la mochila pesada, pero confío en mi condición, la verdad no soy un fumador, entonces yo creo que nos irá bien, a ver qué sale, llevamos literal 15 minutos, 15 minutos, me estoy muriendo, y aparte la mochila me pesa mucho, vean, o sea, todo es por las escaleras, estoy tratando de no ir por las escaleras para como que no hacer mucha fuerza en mis piernas, pero 15 minutos, estoy sudando, horrible, me cambié a la playera, no aguanto, update de cada 5 minutos, llevamos otros 5 minutos subiendo, ya hay mucha gente que se está quedando literal, están como, sabes que es mucho más fácil bajar que seguir subiendo, y la verdad es que a este punto no tengo idea ni de cuánto todavía falta, pero no quiero pensar en la idea de regresar, porque pues ya me cansé hasta aquí, pero, damn, qué cansado, es que, ve, son muchas escaleras, todo fue de escaleras, y vaya rocas, entonces está complicado, ahora solo estoy como que esperando, encontré un bonito lugar, para descansar un rato, tomar agua, empiezo a tomar agua como cada 5 o 6 minutos, cada que haga las tomas, voy a descansar tantito, recuperarme, y ya está bien. y ya está bien, 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 y bueno estamos de nuevo en Gros Mountain y te preguntarás como que de nuevo pirruña pues es que ayer vine a Gros Mountain hoy es domingo lo que vieron antes todo lo que vieron antes de este punto fue sábado pero justo en este punto de mi vida literal terminé súper cansado literal morí como por 10 minutos 15 minutos 20 minutos un buen de tiempo el sol estaba muy cabrón y después de hacer ese hiking terminé muerto ya me siento como que el respiro de un descanso voy a tratar de hacerlo así para tampoco no matarme el caso es que me estaba sintiendo demasiado muy muy mal así como cuando te desmayas en los anonadores a la bandera así estaba yo aparte había comido las doritos de marihuana entonces de verdad estaba súper súper mal no me podía levantar estaba muy cansado no podía recuperar respiración tuve que llegar un paramédico a auxiliar me porque yo estaba yo estaba mal me dieron agua me echaron agua en todo el cuerpo porque estaba súper súper caliente mi pulso estaba súper acelerado de que me dio un choque de calor no sé cómo sería el caso que estaba palollo llegó el paramédico me tomaron mis datos y porque no se hacía responsable de mí me llevaron en carrito como pues de regreso a tomar una góndola porque para entrar aquí a gross mountain hay dos caminos el camino fácil que es el solo tomó la góndola te lleva al parque es como un si es como un parque gross mountain un súper turístico o puedes tomar el camino difícil que es el que tomé yo ayer que es hacer el hiking pero el hiking es pesado porque son súper escaleras pero ya lo vieron ya lo vieron entonces este pues literal no puede disfrutar como que el parque ayer pues porque estaba muerto el caso es que ya me regresaron a tomar la tuve que tomar la góndola me bajaron incluso abajo tuve que pedir un taxi a mi casa porque ni siquiera podía caminar entonces ya tuve que pagar un buen un buen de dinero como 100 dólares por el taxi más la góndola para ir a mi casa horrible una experiencia horrible pero no me quería perder la experiencia del parque y no me quería pues quedar sin mostrarles lo del parque entonces ponemos ya líos ya más descansados ahora venimos con pablo y ahora venimos a tomarla la salida el camino fácil vamos a tomar la góndola vamos a grabar la góndola y pues para que te daré contarles todo el viaje entonces entonces la góndola es fácil aquí está el parque miren allá puedes hacer tours en helicóptero estoy bajando el helicóptero muy guay papita entonces literal tú haces el tú haces el hiking o llegas en la góndola es un viaje como difícil entonces en la góndola menos no 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 pero sí en la góndola estás aquí acá hay varias actividades que puedes hacer como pues no sé el helicóptero hay un show de leñadores puedes ver a los osos porque tienen aquí como que bueno no hay caminando contigo pero áreas donde puedes ver a los osos puedes hacer como montañismo bueno como climbing en tirolesas como ese tipo de actividades montañescas entonces está cool porque no es sólo como una montaña es un parque de diversiones diría yo como que muy canadiense está cool me gusta es toda una experiencia diferente a la de ayer porque ayer si llegué todo muerto entonces ahora ya estoy más concentrado ya sé qué hacer y bueno vamos a ver qué más encontramos está cool de aquí del parque que puedes ver los otros son unos como grizzly y no sé si hay otros negros no puedes ver osos entonces está cool porque nunca había visto un oso grizzly qué tan grande eres un bebé no ah no blackbeard órale yo a ver para abrir la cámara Hola, hola, bienvenidos a nuestro jardín de Huitzil es Jesús bendito y a我們的 trajetito soy Jade y soy el ranger que estoy en contacto por el próximo parque de minutos y en frente de ti el rider en Curia está en un lindo salvo en su milión por favor El parque está muy divertido, algo diferente, porque es una montaña y que literal aquí al lado están los osos entonces vas caminando y te puedes encontrar aquí con un asito fuimos a la demostración de aves está bastante cool, te demuestran como que las aves las comunes de aquí de nor vancouver caminas por el parque hay diferentes actividades como puedes hacer este como se llama este tirolesa está el show de las aves está un show de ahorita de osos después un show de leñadores puede subir por sus carritos porque aquí en invierno es un es un resort de esquí para hacer esquí entonces este pues en el verano lo ocupan como para hacer demostraciones para que vengas ahora los ositos porque en invierno pues los están en verlando entonces se quedan ahí en su casita i love the chase and the hunt and i set the pace when i'm running i always take what i want and i always give it 100 don't need a bank no i'm funded play the game like it's nothing i'm always thankful for something don't take for granted stay humble now wake up it's time to look at the enemy look in the mirror if he is no friend to me it's not working out maybe it's the chemistry it's time to break up so i can make a better me better believe in your mind cuz it's everything you can mold shape find almost anything all it takes is some time and some clarity to find your identity it's mind over everything and when i feel like this i'm immortal and when i feel like this i'm immortal when i feel like this i'm immortal when i feel like this i'm immortal don't be scared don't be scared i'm so gone no i'm never turning back i won't stop i'm a fight until there's nothing left it's so one you're gonna be hurting back cuz i've been to hell and back you don't wanna make me mad y la vista desde aquí arriba está increíble porque literal puedes ver toda la ciudad o sea yo creo que es lo más alto que he estado he contado también que canadá es muy al norte está muy arriba la altitud es el lugar más alto que estado está muy increíble la verdad vale muchísimo la pena por las vistas por los osos claro es que de verdad ojalá pudieran ver la vista que se ve no se ve tan cool con la cámara pero vale totalmente la pena y vaya con sus actividades shows y todo lo que hemos hecho sí siento que vale muchísimo la pena venir hasta acá está muy relax muy cool que puedas conocer como que las montañas de canadá que te las enseñen como que los animales que habitan aquí ese tipo de cosas está muy cool también el restaurante es muy turístico me gustó muchísimo la verdad es que está increíble bueno amigos hasta aquí el día de hoy así fue visitar Groves Mountain aquí en Vancouver, Canadá está increíble espero les haya gustado suscríbanse denle like, sigan mis redes sociales en Instagram comentenme que les pareció el vídeo y bueno pues hasta aquí yo fui yo soy yo Cerebro Lemena yo los dejo con esta increíble vista y 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